Que bien, que bien, que bien, que bien Como una enferma, tío Que las mis vecinas se creen que estoy enferma Pero tía, muévete de aquí, yo que no Que la gallina, joder, pobrecita Ay, que odio Es que, tía, la hemos visto ahí en el auto Voy a hacer, la va a matar un coche Y son la cantidad de gente que hay por aquí El otro día el cubo, ayer, levantado para arriba Y los perros Y los perros No te asustes, bebé No te asustes No te asustes Es normal, es normal Que te asustes No No Ya, ya Bueno, el piso ¿Te ayudo? ¿No voy a cerrar la vía? No, no Es que mi vida, te dije Que si tenía miedo Si no fue en trampa Es que es imposible correr ¿Y de dónde ha salido esta gallina? Es que En cualquier sitio Pero es que aquí no hay nada Es que tú, ¿de dónde ha salido una gallina? Y es que lo peor de todo Es que hace dos años Un zorrito comiéndose otra Es que no sé dónde salen Pues alguna granja o algo Fíjate que ¿Ves cómo tiene heridas? Sabía yo O está calva o algo la pasa Sí Ay, ¿puedo hacer una foto para Instagram? Que es que no he subido a Instagram Para que la sueltes entere Si quieres que salga un poco de aquí Sí Vale, que entre la mierda Las retanas y todo Qué ilusión Qué bien Qué bien Aunque no lo creas Ya estás a salvo Pues Iba a durar poco, Ana Iba a durar poco Pero Desde el jueves pasado Hablé con mi Lo he dejado el coche tranquila Desde el jueves pasado Y hablamos Mira cuánto maíz Te habíamos traído ¿Eh? Qué miedo tienes Alfa Alfa Sí Cuidado ¡Voye jugó! Voy Cuidado Ll tailando Gracias Lle